Bien, bien, bien. Bajamos, Bley, bajamos, bajamos, no te vayas. Arriba, arriba, Pedale. Arquero, arriba. Vamos, vamos, arriba. Ahí. Dale, Brian, eh, eh, manito, pelea un poco más. Atrás, 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 mira. No te ganas, no te ganas. Dale, Brian. ¡Abrimos, abrimos, abrimos! Tapamos, tapamos, tapamos. Vamos, sacamos rápido. ¡Eh, Lash! Vení, acále, vení, acále. Vamos, vení, acále. Vamos, aquí va el medio. ¡Eh, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! Gracias.